Dolidos, un momento feo de la empresa. Lo que estamos viendo que fue entre las 8 de la noche y las 11, porque se puede ver en las cámaras. Hoy los chicos a las 5 ya desayunaron con esta noticia. ¿Qué se llevaron básicamente? El inventario que hicimos de los faltantes son amoladoras, todas las que tenemos que se usan mucho son amoladoras, amoladoras, una moto, notebook, un televisor, celulares, neumáticos, bastante. Claro, es una cifra importante cuando haces el recuento de cosas, ¿no? Sí, 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 es importantísimo. Son herramientas que se usan diario y que necesitamos para seguir avanzando en todo el trabajo que tenemos. Justo estábamos hablando con talleres, amigos, que también les ha tocado y saben de la situación por el tema de que después está la reventa de estas maquinarias, estas cosas. ¿Qué le dijeron desde la policía cuando le llevaron la denuncia, básicamente? No, hoy básicamente están haciendo la investigación de lo que son las cámaras de seguridad, ya se lo hemos pasado para que la investiguen y nada, que se la denuncie ahora el seguro que tenemos y esperar las noticias de la policía. Yo creo personalmente que ya como que lo descartamos, estamos viendo, por eso te decía, lo del seguro, para poder iniciar una nueva compra y poder seguir trabajando porque son herramientas fundamentales para seguir progresando acá como empresa. ¿Van a tomar alguna medida de seguridad adicional o siguen con las cámaras? No, no, vamos a tomar una medida, vamos a la congerencia, pero bueno, alarmas, alguna persona a cargo para lo que es seguridad. ¿Y mensaje a la comunidad que no compren herramientas robadas en ningún momento? Sí, obvio, es difícil, pero sí, no comprar nada de esa herramienta, llaves, emoladoras, herramientas que cualquier taller lo tiene, son herramientas básicas.